Como no voy a quererte Si me sobran los motivos Escucha bien vida mía Te canto con gran cariño Para que el día de mañana Siga soñando conmigo Como no voy a quererte Si me sobran los motivos Escucha bien vida mía Te canto con gran cariño Para que el día de mañana Siga soñando conmigo Traigo un río de sentimiento Aquí en mi pecho metido Y su causa se desborda Cada vez que estoy contigo Mientras más cerca te tengo Se pone más cristalino Traigo un río de sentimiento Aquí en mi pecho metido Y su causa se desborda Cada vez que estoy contigo Mientras más cerca te tengo Se pone más cristalino Mientras más cerca te tengo Mientras más cerca te tengo Como no voy a adorarte Si para mí siempre ha sido Motivo de inspiración En este largo camino De la copla sabanera Y mi canto relancino ¿Cómo no voy a adorarte? Si para mí siempre ha sido Motivo de inspiración En este largo camino De la copla sabanera Y mi canto relancino Nunca dejaré de amarte Y el mundo será testigo Ruego a Dios todos los días Para que conserve vivo A este amor puro y sagrado Que hoy nos mantiene unidos Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Y el mundo será testigo Ruego a Dios todos los días Para que conserve vivo A este amor puro y sagrado Que hoy nos mantiene unidos